Gabriel, nos acaba de dar un dato, de que en materia de seguros no era a partir, o no es a partir de la guerra con Chile, sino desde antes ya había toda una escuela en materia de seguros en el Perú. Explícanos sobre tu obra y tus investigaciones al respecto. Sí, gracias Jaime. La obra se llama Los seguros y la prensa, ¿no? Generalmente se piensa que los seguros nacen después de la guerra con Chile, ¿no? En la época del guano y se quiere proteger la propiedad o la persona compra un seguro de vida. Pero nosotros hemos indagado a través de la Biblioteca Nacional y con medios periodísticos que la primera compañía de seguros se instala en el Perú, es una compañía chilena. En 1862 es la primera aseguradora que... Antes de la guerra con Chile, lógico. Mucho antes de la guerra con Chile, nombra un peruano para que sea su representante como agente y esa versión la estamos plasmando en nuestro libro, que tiene como 580 páginas. Toda una Biblia. Toda una Biblia y donde veremos... ¿Tú recuerdas, Jaime? Tú eres un periodista experimentado. El 5 de febrero de 1975. Claro, el famoso... El estallido de la policía contra el ejército, la dictadura de Velasco Alvarado. Así es. Hubieron muchos muertos. El origen fue el levantamiento de las fuerzas policiales. Así es, así es. Y se tomó una óptica que era una huelga, una conmoción civil. Eso también está plasmado en el libro. ¿Cuánto pagaron las aseguradoras? Enrique Sileri, el dueño de Caretas, no el actual Elijo, tuvo un atentado, un coche bombe en su auto que lo dejó destrozado. También tenemos la noticia. Los seguros que se le dieron a Olitas, a Percy Rojas, a Jorge Irano. ¿Qué tenían que decirle a sus equipos? El Boca Junior con el Trucha Roja cuando le dijo, si lo quiere llevar, Federación Peruana paga un seguro millonario. Todas esas cosas le hemos extractado. En un documento único en Latinoamérica, porque a seguro se le ha dado poca importancia. Las compañías no salían mucho. Y nosotros hemos, con esta obra que la vamos a presentar el próximo mes, poner al alcance también de la población, de los estudiosos, de los historiadores, de las universidades, este compendio que yo no soy periodista, pero quiero agradecer al grupo de periodistas que nos apoyaron en una labor muy profesional, que yo realmente admiro mucho esta labor del periodismo, de la investigación. Yo no he podido concebir cómo había información que ellos la habían sacado, pero han buceado mi reconocimiento a ellos. No, tú eres un buen comunicador, este, mi estimado Gabriel, como para los que ustedes conozcan, Gabriel tiene un programa en televisión y difunde el tema de seguros, sino que Gabriel es muy modesto. Pero no creo que sea modesto tan foco, mi estimado Gabriel, porque acaba de salir la noticia, para algunos aplaudimos, de que este ministro de Economía, Luis Valdivieso, le habría bajado el dedo y se va, tan foco. Pero tan foco, ¿por qué no lo tenemos en buena guisa? Porque tan foco ayudó a que el Banco Azteca, con tan pésimas recomendaciones, a nivel internacional, inclusive condena, haya venido al país, siendo uno de sus brokers, el ministro, el cuestionado ministro que habla tontería y media, Hernán Garrido Leca, fue el que facilitó la entrada del Banco Azteca. Y ya salió la noticia en la misma revista Caritas, que uno de los bancos más usureros es el Banco Azteca. ¿Qué te parece el tema de la salida de tan foco de la superintendencia del Banco de Seguro, que está vinculado al tema de seguros también, mi estimado? Ha hecho muy poco, ¿no? Por ejemplo, le ha permitido la incursión de muchos bancos. Yo veo esto, Jaime, como lo siguiente. Al pueblo le dicen, ahorra, no pongas tu dinero en el colchón, ahorra, porque tu plata tiene que estar bien guardada. Pero no le dicen, por ejemplo, que cuando hay un ahorro, cuando hay un seguro, y muere la persona, nadie le informa a sus beneficiarios cuánto debe cobrar. Por ejemplo, muere una persona que ha tenido una cuenta de ahorros calladita, no hay una ley que le diga al banco, dale a la viuda el saldo. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Se queda el banco. Igual con los seguros. Cuando hay estos seguros, por ejemplo, muere el accidente de Pasamayo. La gente cree que debe cobrar solamente SOAT. Pero nadie le dice, ni la superintendencia de Banca y Seguros, que ahora está haciendo Cultura Financiera, pero no Cultura y Seguros, no le dice, por ejemplo, Jaime, bastante detalle. Atención. Aparte del SOAT de los 14 mil soles. Entonces, el peaje que pagó ese buzo interprovincial con 3 soles, le da un seguro de 2 mil dólares. ¿Correcto? En la señora, hay mucha gente que trabajaba y tenía un seguro de vida ley. Le dan 32 veces su sueldo. La tarjeta Metro, esa tarjetita chiquita que las señoras compran y le dicen, ¿en cuántas partes paga? En 5 o 6 partes se cancela la deuda con un seguro de gran hipotecario. El seguro de las tarjetas de crédito. El seguro de salud, los 2.070 soles para los trabajadores. Y la denuncia que le pueda hacer a la empresa por haber cometido una negligencia. Solamente la gente dice, ¿cómo loco? Y el resto se... Eso debería ser la superintendencia también. Eso es lo que se llama la cultura de seguros. La cultura de seguros. Nosotros vemos que ellos gastan cantidad de dinero en poner cultura financiera. Cuando usted compre una tarjeta de crédito, fíjese que la tarjeta sea tal, que no gaste mucho, no compre otra tarjeta para cubrir la otra, pero nadie le dice, usted tiene que saber que si se muere, tiene tal cual y tal seguro. ¿Y a eso se dedicará tu organismo ACUSE? ¿Usted va a ser ACUSE? ACUSE, justamente ACUSE, como podrás ver Jaime, no es asociación peruana de consumidores, es asociación de consumidores y usuarios seguros, porque la tendencia es ir a Latinoamérica. A Latinoamérica. Mira, las compañías de seguros son defendidas por su gremio, se llama FIDES, Federación Internacional de Empresos Seguros. Los corredores seguros están nucleados en Copa Proce, la Confederación Panamericana de Productores Seguros. Las superintendencias están nucleadas en el mundo, para fijar el solvenciador, el vacilio y todo eso. Pero ¿quién ve a los consumidores? ¿Quién ve a los usuarios? Correcto.